Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos en Events and Finance, en Bolsamanía. Tengo el placer de tener una vez más con nosotros a Alicia Coronil, que es la economista jefe de Singular Bank. Hola, buenos días, Alicia. Buenos días, Josué. ¿Todo bien y tú? Bien, todo bien, dada la situación general, que todavía sigue un poco, con un poco de incertidumbre, mucho mejor, pero con un poco de incertidumbre. Bueno, exactamente quiero empezar nuestra charla, Alicia, hablando de cómo se percibe, bajo el punto de vista financiero, del mundo financiero, la actual situación pandémica. Es decir, a qué punto hemos llegado, si existen preocupaciones o si ya se ha superado la gran preocupación y estamos en una fase de más confianza en la superación de este momento. Bueno, yo creo que seguimos en un entorno marcado por muchísimas incertidumbre y como tú mencionas, es verdad que yo creo que la perspectiva sobre la evolución de la pandemia es un poco más positiva que hace unos meses, pero principalmente debido a ese proceso de vacunación que ha sido mucho más acelerado en algunas economías avanzadas. Pero lo que nos están diciendo los datos es que ese proceso de vacunación, si no se desarrolla y se acelera, tanto en países de Europa como estamos viendo ahora en Europa del Este, con esos nuevos repuntes y ese aumento de la incidencia hospitalaria, pero también en las economías emergentes y en desarrollo, pues al final vamos a un entorno en el que vamos a seguir durante un tiempo todavía más, parece marcado por estas restricciones de movilidad o esas constantes idas y venidas en cuanto a las medidas de restricción y de distanciamiento social. Y lo hemos visto recientemente en el caso de Países Bajos, donde se han visto nuevamente, se han tomado algunas medidas relacionadas al uso de mascarilla o al acceso del ocio. Con lo cual, yo sí que creo que la pandemia sigue ahí, pero afortunadamente los avances médicos están dando lugar a cierta perspectiva de que se puede estabilizar o normalizar la situación, incluso con ese anuncio de Pfizer, de esa pastilla que reduce la hospitalización. Sí, de Pfizer y de Merck. Exacto. Con lo cual, yo creo que vamos a un entorno donde esto va a ser una enfermedad más en nuestras vidas, que ha venido para quedarse, pero es verdad que gracias al avance tecnológico y del ser humano y al espíritu de superación, pues vamos pudiendo retomar poco a poco nuestras vidas, aunque es verdad que no es una recuperación de la normalización de nuestra vida de forma simétrica, que sería lo deseable. Gracias. 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 Gracias.